Cada aniversario también significa un balance, ¿no? Es decir, sabemos, se sabe cómo está y se sabe dónde se quiere ir. Entonces, es lógico que se planteen y se digan las cosas que se están haciendo, pero también las cosas que están faltando, ¿no? Así que realmente, compartir este momento es muy importante, cargado de historia, ¿no? Y de tanto simbolismo, de que estamos en el lugar más antiguo de la Patagonia y los primeros asentamientos poblacionales de la Patagonia. El Fuerte del Carmen simboliza a Viedma y Patagones como ciudades fundadoras y constructoras del proceso de emancipación de la Nación Argentina. Esta distensión, reconocida por el Parlamento Río Negrino, también es impulsada en la provincia de Buenos Aires. Este lugar representa el símbolo de la defensa de nuestros territorios y aquí se establecieron los primeros cimientos de la soberanía argentina hacia el sur. Primero, en la otra margen del río, en Viedma, para luego encontrar en el Fuerte tierra firme, del lado norte de estas aguas, por esas épocas indomables. Carmen de Patagones y Viedma son dos ciudades, pero podrían ser una, y el río Negro no nos separa, sino que nos une. Esta torre del antiguo fuerte, Nuestra Señora del Carmen, es el testimonio más antiguo del poder colonial del sur argentino. Esta fundación no surgió de la violencia de la conquista sangrienta, sino de un acuerdo previo entre el cacique negro y las autoridades virreinales. Durante un siglo, Patagones pudo vivir en pleno territorio tehuelche, sin que jamás la aldea fuera atacada por un malón. Esto se explica por la existencia de un comercio muy lucrativo por la fuerte presencia de indios viviendo dentro del pueblo y por los acuerdos políticos que tejían caciques y comandantes.